La juventud fue una mujer luchadora que con esa voz melodiosa que Dios me honó pudo interpretar el vacío ecuatoriano. Se la dio por llamar la alombra de Guadalajas, luego la alombra sin solitario. Esa alombra que pudo volar, que pudo presentarse en tablados, en escenarios, en emisoras, en televisión y surcar fronteras y llegar a otros países con esa música tan hermosa. Es un cepacito que solamente puede ser interpretado por quienes tienen sentimiento, por quienes tienen un corazón noble, un corazón noble de esa hermosa señora. Aquí tuve el placer de reconocerte. En mi casa, a mí me juzgo el honor de tenerla entre nosotros y creo que fue la última ocasión que ella pudo cantar a capela con otro ícono de nuestro que es la Lama Nacional. La señora, doña Freccia, sabe de la vida. Luego, como nada es eterno, señor me enfermó y tuvimos que visitarla en la clínica porque mi esposo fue el médico de cabecera de ella. Cuando ella fue trasladada a su casa, estuvimos unos últimos momentos hasta que esa alombra solitaria voló, que ya necesitaba en otro lugar para convertirse en una alondra celestial. Marjita, en esa noche queremos reír de homenaje y queremos decirte que aquí estamos conmigo y que siempre estarán en nuestros corazones.